¿Qué pasa, chicos? Hoy les voy a mostrar cómo pueden obtener Endband de Omegle. Veo que muchas personas dicen que deben usar VPN para obtener Endband, pero ese no es el caso. Acabo de obtener Endband sin VPN. Déjenme mostrarles cómo se hace. Déjenme mostrarles cómo pueden hacer eso. Lo primero que deben hacer para obtener Endband de Omegle es hacer clic en Control-H. Tengan en cuenta que esto solo funciona en Google Chrome. Ahora, si no tienen Google Chrome, deben descargarlo. Funciona mejor en Google Chrome. No sé por qué, pero funciona mejor. Ahora, si no tienen Google Chrome, descárguelo. Si lo tienen, simplemente hagan clic en Control-H y esto aparecerá. Ahora, después de eso, muchachos, deben hacer clic en Borrar datos de navegación. En la parte superior, a la izquierda, pueden ver Borrar datos de navegación. Luego, deben seleccionar estas tres casillas o lo que sea, como esta y esta y esta. Luego, marquen estas tres y luego hagan clic en Borrar datos. Ahora, en el momento en que hagan clic en Borrar datos, se borrarán. Todos los datos. Ahora tienes que cerrar el. Tienes que cerrar el. Si lo siento, tienes que cerrar el. El Google Chrome. Conciérralo y vuelve a Google Chrome. Ahora, lo primero. Lo segundo, chicos, que tienen que hacer es apagar el Wafa por unos tres minutos. Yo diría que tres minutos funciona mejor. Así que simplemente apágalo y espera tres minutos porque cambia la IP. Después de tres minutos, ahora solo UM. Sí, como dije, espera tres minutos y luego ábrelo de nuevo o enciéndelo de nuevo. Ahora, si te gusta y luego. ¿Quieres ir a tu para ir directamente a Omegle y ver si funciona? Si no funciona, intenta compartir tus datos móviles. Así intenta compartir tus datos móviles a tu laptop o PC. Así que espero, chicos, este video los haya. Ayudado. Si es así, deja un me gusta. Suscríbete. Déjame saber en los comentarios si esto funciona en el próximo video. ¡Gracias!